El jueves los excesos corrieron por cuenta de los policías del Estado de México que intervinieron en un llamado rescate a TEN. La brutalidad... MAMI, MAMI, MAMI Mira tu hijo, deberías de verme amado, porque ahora estoy armado, ya me uní a las fuerzas civiles Ya me uní a las fuerzas civiles, las fuerzas civiles, las fuerzas civiles Papi, 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 orgulloso de tu hijo, conseguí un buen trabajo, bastando obreros e indios Ahora soy de la Guardia Nacional Ahora soy de la Guardia Nacional La Guardia Nacional La Guardia Nacional Odia a la policía Es el brazo de represión de la burguesía También odiamos a la Guardia Nacional También odiamos a Life Odiamos a Life Odiamos a Life Odiamos a Life Donal, Donal, Donal Donal, Donal Mira a tus hijos Arrastando y separando Familia de sus hijos Todo por ser ilegal Todo por ser ilegal Todo por ser ilegal Gracias.